Hoy comienza nuestra aventura en Ruta del Quexal, Guatemala y estamos reconociéndola contra el reloj los primeros salen a las 4 y media creo de la tarde y los últimos a las 6 y media con lo cual aquí ya será de noche para los últimos Acaba de pegar una explosión en el volcán 3, 2, 1, suerte señores Hemos terminado la segunda etapa La verdad es que ha sido un recorrido Ha sido un recorrido súper bonito, súper bonito Una subida de 7 kilómetros y yo creo que también de a 7 y media Y luego comenzaba una bajada de 18 kilómetros de sendero que yo creo que son los 18 kilómetros de sendero en donde más he gozado en toda mi vida Un recorrido increíble La verdad es que la etapa era cortita solamente 23 o 24 kilómetros pero súper exigente Vamos a la cuarta etapa y salimos desde aquí, desde Panajachel Un lugar increíble, súper bonito ¡Suscríbete! 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 Poquito a poquito, cuando tú me besas Con esa destreza, veo que eres malicia Con delicadeza, pasito a pasito Suave, suavecito, nos vamos pegando Poquito a poquito, y es que esa belleza Es un rompecabezas, pero para montarlo aquí Tengo la fiesta, oye Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto De hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu amor ¿Cómo estás? Ok, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Déjame sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos No olvides tu apellido No olvides tu apellido No olvides tu apellido Espacito Vamos en la otra playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay bendito Para que mi auto se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Ay, bueno Hemos terminado la quinta Con Victoria además de etapa Súper contentos La verdad es que Lo mío me ha costado Si, papacito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Ay, 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 ay Ay, ay, ay Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Ay, 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 ay Ay, ay